Hoy es sábado y estamos en la farmacia de Gris, un lugar donde ocurren cosas muy, pero muy graciosas. Cuando se encuentran algunos personajes cercanos a Gris, puede pasar de todo, excepto no reír. En el mundo de la farmacia se viven muchas historias. Conozcamos esta. ¡Ay, hija! Todo tengo acá. Deciste vos que parecía un corso acá, lo que desfilaba la gente, una y otra. Cada loco con su tema, hija, cada necesidad. Imagínate que vi una pelada que buscaba desesperada la pastilla del sexto día. Dice, la del sexto día. ¿Cuándo el sexto día? Del día siguiente ya no sabía cómo decirle. ¡Ay, sexto día, querida! Ya estás pues lejos, digamos. Andate nomás a la iglesia del séptimo día de los santos de los últimos a rezarle a alguien para que no te maten. Le daba una pena. Oye, se veía afligidísimo. Ya, veníte. Estoy, mirá, llenina de productos. Aquí tu toro te está esperando. ¿Cuál va? ¿Ese qué va a ser? Pues el único toro que todavía te funciona, hija. El tónico inti. ¿Ya? Ya, veníte. Te espero. Dale. Ay, maminga. No, no te digo a vos. Ya, 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 te dejo porque... Ya, 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 amiga, beso. ¡Uh! ¡Buenas! ¡Buenas, Gris! Buenas, Rebe. Oye, qué cosa más linda. ¿Cómo has arreglado tu fachada? Bueno, en realidad no tú. ¿Cómo los amigos de Inti han arreglado tu fachada? La fachada de la farmacia está hermosa, divina, bellísima, linda. Gracias. No tú, la farmacia. ¿Cómo estás, Gris? Bien, muy feliz. ¿Alcohol? Sí, sí, claro. Entonces, tráete dos vasos y brindemos por nuestro encuentro. Así podemos darle una manito de charla, los chismes, qué novedades tienes, qué me puedes decir de ese charlatán. Ay, no, ni me hable de ese. Dígase usted que tenía razón, no más. Le peló todo, le robó, la estafó y encima se fue con otra. No, no puede ser, no puede ser. Yo te lo dije, te lo dije. Nunca me gustó esa cara de mariachi, se le notaba, hija. Oye, y hoy seguro que se sabe quién es el padre de Yesenia, ¿no? ¿Será Hassam? ¿Será Jaén? ¿Quién puede ser de su lado? Sí, pero si ella dio eso, ¿acaso no vio el capítulo que le conté? ¿Qué anda haciendo? No, no lo vi, no lo vi. Lo que pasa es que estaba esperando que llegue el nuevo catálogo de productos de INTI, que está muy bueno. Muy bueno de productos que me faltan en la farmacia. ¿Y cuáles me faltan? Ay, qué curiosa, qué curiosita. Ya te voy a decir, me falta ácido acitrolítico, ya, ese me falta. Después, a ver, ¿qué me falta? Ay, me falta ese, ¿cómo se llaman esas píldoras para el mareo? Ese, ¡estate quieto! También me falta, a ver, un jeta off. Píldoras para el mal humor. Deberías tomarte un frasco, hija. Sí, ¿no? Pues mire que yo podría tomarlo diez porque tengo todo eso que usted dijo, tengo yo. Ay, pues que usted dije que le falte producto esperando el catálogo, dije que le llegue, que le llegue, ¿de dónde? A ver, mire. Sí. Usted con esta app de pedidos INTI, aquí mismo ve el catálogo, productos, fotos, aquí mismo usted pide todo lo que necesite para que nunca le desabastezca su farmacia. Encima puede hasta escribirles a la gente de INTI y todo comunicarse aquí. Ay, no puede ser, de verdad. Pero mire. Guay, con fotitos y todo, guau. Oye, Gris, ¿y si quiero pedir este mentizán? Por ejemplo, me encanta el mentizán. Oh, yo desde mis tatarabuelos me lo voy poniendo el mentizán. ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer? Mire, Facilingo, mire. Elige el producto, digamos aquí, ahí le da clic en este carrito como de supermercado. Ya. Ahí lo pide y así elige todo lo que usted quiera. Va eligiendo, todo escogiendo y se lo traen hasta su farmacia. Y si quiero escribirles y comunicarme con ellos, ellos están ahí, guau. ¿Están dispuestos a escucharnos? Ellos siempre nos van a escuchar. ¡Uy! Oye, y para nuestra farmacia y para la salud en general. Pues sí. Oye, pero ¿podríamos felicitarlos? ¿Se puede? Claro que sí. Primero me gustaría hacer eso, felicitar a los amigos de INTI. A ver, usted dicte y yo escribo. Ya, a ver. Eh, anota. Mil felicidades por pedidos INTI. Amigos de tan benéfica marca para la salud y para la empresa boliviana. Aprovechar de mandar un saludo al gerente, al subgerente, al hoyo y a todos. Cálmese, pero que también yo no soy máquina de escribir. Ya le escribí eso, mire. Ya termina entonces. Si no quiere aumentar, amiguito, pongámosle así como estamos, digamos, felicitando y todo. ¿Amerita un bailable con cotillón? ¡Mire! ¡Ay, mire! ¡Cómo se alegra! Ya, 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 ya. Aquí, a ver, ¿cómo es? Aquí en este pedacito me descargo aquí pedidos INTI. INTI, pedidos INTI, ¿no ves? Ajá. Ahí está. Así me va a facilitar el tiempo. Así de fácil. Y voy a poder ver la novela hoy. Así mismo es. Va a tener tiempo de todo eso. Ese amor tan imposible. Ay, tan incomprendido en una ciudad tan difícil como es Estambul. Ay. Hablando de amor. ¿Eh? Ah, oye, Gris. Si es que yo hago los pedidos por pedidos INTI, entonces ya no voy a tener las visitas de ese hombre tan guapo, maravilloso, hermoso, tan caballeroso, tan gentleman con ese charm de Oli, ¿ya no? No, Oli, no me diga que le anda viendo el ojo, echando el ojo a usted. Claro que sí. Claro que sí, ni que estuviera ciega, hija. Hay que aprovechar. Y cuando él viene, yo no lo dejo pasar sin pedirle mis requerimientos a tan hermoso, grande y bellísimo vendedor. Y tú sabes, hay que tener cuidado porque aquí hay muchos piranís que se quieren casar con el Oli. Oli, así va a pensar que está hablando la clientela. Escúcheme, ya que usted está tan preocupada ahora que está de vuelta en el mercado después del divorcio, qué triste, qué pena. No se preocupe. Estoy en oferta. Dos por una. Sí, no digas sí. Escúcheme, no sea pene por eso, ¿ok? Ya, ya, ya. Porque sigue igual, no se va a perder ese calor humano de la persona de pedidos INTI. Usted se facilita acá, pero igual ellos vienen, la visitan, les hablan, les chatea. Todo. Esto es solamente como un plus más para que tengamos todo en nuestra farmacia. Entonces, vamos a... Pero, ojo, usted igual a Oli lo va cuidando, ¿eh? Porque como dice, son varios. Yo no. Yo no, porque yo tengo mi maridito, mi esposo divino, que él está allá atrás, firme para mí, como yo para él. Oiga, es de bueno. Ay. Mire, casero, cariñoso, no sale, no va a las frates, no va al viernes del sortero, no va a los churrascos, el fútbol, nada. Sí, 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 lo sé, lo sé, me consta, me consta. No va a fiestas, no sale ni a comprar pan. Está todo el día echadote allá atrás en su hamaca y ni siquiera le ayuda con la farmacia a usted, Cris. Ay, no, no, no es así, pues, porque él ya puso su parte también, pues, si él es el dueño de la farmacia. Una pequeña partecita habrá puesto. Bueno, pero la cosa es que él ya puso su parte y yo atiendo a la farmacia y no me falta nada. Ay, está bien. Nada infeliz. Entonces, si no te falta nada, ahí estamos. Ahí estamos. Así que cualquier rato usted no se preocupe que Oliver aparezca. Llegó, llegó, hoy el vendedor. Ya llegó, hoy el vendedor. Llegó, llegó, hoy el vendedor. Ya llegó, hoy el vendedor. Dueño de la palabra, vela por tu farmacia. Ya llegó, hoy el vendedor. Madriquita. Ay, me lo va a espantar. Ay, mi amor, buenas carnes. Quiero decir buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿cómo le va? Vengase. Justo hablando, mire, del rey de Roma y usted se asoma. No me diga que estaba hablando a mí del vendedor, del que nunca calla la voz y siempre está para servirte a vos, a vos y a vos. Oigan, les cuento que traigo todas las novedades farmacéuticas y el catálogo también, por si quieren, así a lo vintage, como quien dice, tener algo físico. Igual, igual también, para ti, para ti que estás mirando esto, pues, caserita, mira, vente, tengo todo para ti. Para ti, para la piel, suave como la miel. También tengo para ti las fumadas, para estas lindas hadas. Y esto, ¿cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué? No sé, hermano. Me estoy emocionando, pero lo bueno es que tenemos la novedad. La nueva aplicación de Pedido Guido. Eso le estoy diciendo yo a ella, pues, si yo para qué, ayudarla a ella, para que su farmacita no esté vacía, sin producto, la pobre, para que vea que yo soy Susana, Susana Competencia. Que no me voy a fijar si está su fachada mal o bien o a espiar, no. Yo le estaba explicando a ella que se descargue esta aplicación de Pedido Sinti, para que pida todo ahí y no le falte nada. Hablando de fachadas, hablando de fachadas, les cuento. ¿Se acuerdan que tenía una casa anterior donde tenía mi farmacia? Pues la dueña de casa, de esa casa donde yo tenía alquilada, se hizo la cirugía plástica para arreglarse su fachada. Pero se hizo estirar muchísimo que le quedó la sonrisa eterna, igual que la tuya. Y no van a creer, qué vergüenza, se hizo estirar tanto la cara, que el otro día fue al funeral de su tía y no pudo ponerse seria. Lo bueno va a ser estirar ahí. Pero bueno, lo bueno que está la aplicación de Pedido Sinti y sabe que puede hacer su pedido y no les va a tomar más que cinco segundos. Cinco segundos y nada más, para que tú puedas descargar, en Pedido Sinti podrás encontrar, todo lo que puedas necesitar. ¿Qué tal? Mira, como para hacer un esposo. Oiga, Oli, el que tiene que tener puesta aplicación es Pocholo, mi cuñado. Porque además de hacer todos los quehaceres de la casa, también atiende la farmacia de su marida, mi hermana. Y esa mujer sí que tiene carácter. ¡Oh, pobre Pocholo aquí, Pocholo allá! ¡Anda la mamá, anda a planchar, anda a cocinar! No, es que allá, nosotras sí que tenemos carácter. Hola Che, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos todos. Oye, oye, ¿qué haces aquí vos? Mi hermana sabe que no se está atendiendo la farmacia. ¿Qué no? ¿Qué no vas a ver? Sí, es la que me ha encargado acá venir. ¡Ay, Pocholito, Pocholito! Si no, tú vas a recibir. No, papá, 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 dale. Pocholo da buenos consejos. Y agradecerle a aquel nombre de mí y de toda su familia. ¿Cómo? Uno lo reacondicionó a mi hermano. ¿Sabes qué? Él le dio las palabras de confianza. ¿Sabes qué? Mi hermano, de no querer hacer nada, ahora hace todo. No, mamá, plancha, cocina. La verdad es que lo ha vuelto muy bueno. Gracias, Pocholito. Gracias a ti, Olico. No, no, no. Oli nomás ya. Olico, porque dicen Olico, es como el de Coro Rico. La de Olico. Ubicate, por favor. Estamos en un trabajo, un evento, pa' inti. Pa' que traigas esas bromas de afuera. Aquí el público ya no quiere saber. Ya no estamos con el canal pa' que yo te aguante también estos chistes. Perdón, perdón. No, no, no. Está bien. Ya. ¿Sabe o no sabe mi hermana que estás en la farmacia? ¿Qué no vas a ver si tu hermana me ha dicho que vaya a dejar este encargo? Lo que pasa es que el señor Miranda, el del edificio del frente del condominio, me ha pedido neurobinin inti, que es el foquito veloz, que yo le digo así. Y viene y me dice, Pocholo, dame un neurobinin. Claro, le digo. Le entrego y me dice, ¿para qué me estás dando esto? Yo le digo, pero usted me ha pedido. Me dice, ¿cuándo? ¿Acaso he venido? Me dice. Yo le digo, claro, o tú has venido. Me pregunta. Yo le digo, esta es mi farmacia, usted ha venido. Ah, bueno, entonces me voy y se ha ido y no se ha llevado el tónico que tanto quería. Es que... Es el Alzheimer. ¿Qué va a ser Alzheimer? No es alemán, es Miranda aquí, criado en Pailón, que fuera alemán, pues ese. Bueno, le llevas de una vez el tónico y de ahí de una vez te vas donde mi hermana porque le estás haciendo perder plata estando aquí. Ah, a mí solo me da órdenes mi marida. Bueno, a mi cuñada también le dejo que a veces me ordenen. Alguna vez a mi suegra. Pero voy a hacerlo, voy a hacer esto y directamente, pero órdenes que tengo son órdenes de descarga, de descargar una aplicación pedido Sinti, pero yo con este teléfono no he podido hacer nada. Entonces mi marida me ha pedido asesoramiento de la farmacéutica, de la erudita de las farmacias, la estrella de la farmacía. ¿Por qué te está haciendo la burla? No, ¿cómo pues si usted ha ganado el premio a la farmacéutica del año con su papá de jurado? Entonces este celular solo llama y recibe llamadas. No descarga, es teléfono, no es obrero. Es muy real, don Pocholo, la tecnología. Y ahora de que tenga usted su teléfono inteligente, así como SmartTaxi, o sea, ya debería. ¿Cómo? ¿Para qué? Si yo estoy viendo lo totalmente esclavizada que es la gente del celular, todos metidos en su celular, casi ni miran a su alrededor. Yo, les estoy hablando, tienen que, pues, ve, igualito, están todos metidos en su celular contándose intimidades, que aquí me gusta así, que con gente que vive en otros continentes, que me gusta así, contándose todo tipo de cosas. Yo no quiero ser así, yo estoy bien con este mi celular. No, Pocholito, no, 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 deberías actualizarte. Si tú haces esto del Facebook, vas a tener hartísimos amigos. Ah, sí, ¿verdad? Claro, tiene que crearse el Facebook, tiene que crearse el TikTok. Ah, eso me han dicho. Ya hasta el Tinder, hasta el OnlyFan deberías tener, pues, Pocholo. Uno nunca sabe. No tengo, pues, SmartTaxi. Oh, déjame, cansado esto ya. ¿Sabes qué? Por mi hermana lo voy a hacer. Toma, está casi nuevito. Este me lo he ganado como premio, este celular, ya. Con esto, descargate, ya. Oye, si quieres solo descargar. Sí, pues, yo no, la verdad es que no entiendo. Más facilito, mire, va aquí el actor, pedido, y mire, ahí está, lo ve luego, descargar. Uno, dos, tres, y ya está. Listo. ¿Y qué hago con esto? Por ejemplo, si quiero echinacea médica. Ahí está, mire, entra al loguito del pedido de gente, ahí está, mire. Ve, todo el catálogo por foto, y para que tenga los precios ahí, mire, por ejemplo, echinacea médica, le da aquí como, cuando aprendemos en básico, signo más, más, cuántas unidades quiere, y aparte con descuento, mire. ¡Guau! Pues esto le va a encantar a mi marida. Y yo me lo gané. Pues ahora sí me los descargo. Claro, porque yo, por ser de las primeras en descargarme, me lo gané como premio. Ay, si es como premio. Uh, ya me convencieron, ya me convencieron, pedido sin tía. Ya estoy, pues, descargando. Eso. Y ahora tenemos todas las posibilidades de que mi farmacia ya no esté ahí con un paso atrás. Tranquila, cuñada, tranquila, que ahora vamos a estar todo bien. Gracias, Oli, el vendedor. Gracias, de verdad. Acúrate entonces una vez en ir, porque le estás haciendo perder plata a mi hermano. Anda, cuida la farmacia. ¿Y si el tiempo es dinero? Así es. No, ve, entonces yo con la aplicación voy a poder ver hasta mis novelas. Voy a tener tiempo para... Oye, el bailador llegó, llegó. Ay, no me vas a creer, Pocholito, desde que yo me descargué esto del Face y esas cosas, he triplicado la clientela de mi farmacia. Es más, el otro día vino una señora y me dijo, doctora, no sé qué tengo. Hace días que no como, no tomo nada, no duermo nada. ¿Qué cosa tengo? Y yo le dije, tiene sed, hambre y sueño. Eso es muy gracioso. No su chiste, sino que nos digan, doctorita, ¿no? Todos nos dicen doctorita. Otra vez vino una cliente y me dijo, también doctorita. Le dije, soy licenciada. Bueno, licenciada, ¿tiene pastilla para los nervios? Sí, le dije, tengo. Entonces, tómese una porque esto es un asalto, me dijo. Sí, fue asaltada. No me diga que la asaltaron y todavía abusaron de usted. Ay, no, Pochol, no solo me asaltaron, mamá. Es mediocre en la asaltar. No se preocupe, aprovechemos porque estoy en promoción. Clientes que hayan sido robados, le doy el 10% de cuenta. No puede ser, me voy a hacer robar para que me des un descuento. Bueno, lo bueno es que vamos a tener tiempo para poder disfrutar un poco más. Aunque dicen que el tiempo es dinero, también es bailongo. Claro, vamos a ensayarlo de música con Amo Música. Aquí tengo mi parlantito aquí en la computadora. ¡Suéltalo, DJ! Me encanta, che, me encanta la música. Y sobre todo para pasar estos tiempos, ¿no? Ay, con tanta cosa que estamos pasando, les cuento. Atentí, el otro día vino a mi farmacia un señor, un cliente y me dice Doctorita, doctorita, mire, ¿qué pasa si yo muero atropellado pero tengo COVID-19? ¿Me van a contar como muerto por COVID-19? Yo le dije, mire, si usted tiene COVID-19 y muere atropellado, muere por imbécil porque debería estar guardando cuarentena en su casa. Por si acaso también no es mi música, sino es la radio, la radio de Radio Inti, por si acaso. Y no solo tiene música, sino tiene información y arte de entretenimiento. Y hablando de las cremesas, ¿no? Un ratito, un ratito, un ratito. Ay, esa voz más sensual. Mi amor, ¿en qué día te encuentro? Inti Radio está para usted en www.intirradio.com Lo mejor de América, Europa y Asia, Inti lo tiene para tu farmacia. Dale ventaja y tiempo a tu farmacia, que es la hora de descargar pedidos sin ti. Dale ventaja y tiempo a tu farmacia, pedidos sin ti. Dale ventaja y tiempo a tu farmacia, que es la hora de descargar pedidos sin ti. Dale ventaja y tiempo a tu farmacia, pedidos sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!